Era Rommel. ¿Te acuerdas? El de la moto. Me sigue molestando, así que espero que sepas qué hacer. Yo siempre sé lo que tengo que hacer. Perfecto. Siendo así, tengo... Señorita, la he estado buscando por toda la casa. ¿Por qué no me dice dónde está? O sea, a ver, ¿qué quieres? ¿Que te compre un GPS para que me ubiques o cómo? Pensándolo bien, no es mala idea. Hola, papi. Niki, se reportó enferma una de las modelos de la sesión de fotos para la campaña Carioca Cosmetics. Necesito que la suplas. Pero, a ver, ¿cuál es el concepto y qué tipo de ropa vamos a usar? ¿Leotardos? ¿Leotardos? No, pa, con los leotardos se notan todas las lonjas. Voy a lucir hipergorda, así que no cuentes conmigo, ¿ok? Gorda tú, hija. Deja de inventar excusas. Tú eres una modelo de esta agencia, así que acata las reglas. Papá, por favor, no me presiones porque si no... Nicole, yo no sé si realmente quieres ser una modelo o solo fue un capricho tuyo. ¿Vas a venir o no? No. Ya te dije que no. Perfecto.